Tenemos demasiada ropa mental. Demasiada ropa, no solo ropa, entre ropa y maquillaje y correctores, ¿sabes qué? Y uno a la larga, oye, también hay un momento donde te puedes mirar en el espejo como eres. Pero sí te he visto en portadas, así como que estás en una onda más glamour, ¿no? Te he visto en cara. Sensualona, sensualona. Todo terreno, todo terreno. Pero antes como que también no le entras mucho a eso, ¿no? Y también me quito los zapatos para ir al parque y jo, frisbee, como hippies. O sea, yo soy todo terreno. Me encanta. O sea, la verdad que tampoco tengo ningún rollo con... O moverte en cualquier escenario. O moverme en cualquier... Y eso me parece que no tiene nada malo, ¿no? Para nada. Para nada, al contrario. O sea, que es un lado de mí también, pues, ¿no? ¿Cuántos lados hay? O sea, son todas las caras de Pamela Rodríguez. Hay todas. ¿Cuántas? ¿Cuántas son? Muchas, muchas. Muchas, un montón. Y este disco refleja... Pero todos somos así. Y este disco refleja algunas que no se habían conocido antes. Yo creo que sí. ¿Qué cosas has encontrado tú de ti misma en este disco? ¿Qué cosas has descubierto? ¿Qué cosas...? Uy, a miles de niveles. A niveles, ponte, de oficio. Yo he descubierto que soy una artesana de canciones. Y yo soy una artesana. O sea, hay gente que trabaja con hilo y yo trabajo con sonido. Y eso ha sido un hallazgo como muy importante para mí. Porque yo antes tenía, ponte, el piano y tenía emociones y vivencias. Y yo iba al piano y ¡zah! En dos horas componía una canción porque sacaba esa vaina que solo la podía sacar en la canción. Pero ahora he descubierto que sí. O sea, esa naturaleza, esa cosa innata. O sea, que yo nacido con eso. Pero también lo puedo trabajar. Lógico. Entonces también puedes tener una disciplina. Y también ahí considerar otros elementos más allá de la inspiración misma. Que es el efecto que puede causar, ¿no? Ajá. Y considerar la estética como estética pura, ¿no? Ajá. Y entonces ha sido un hallazgo bien importante. Porque me di cuenta también que para poder llegar a esa disciplina tan personal necesitaba mucha soledad. Necesitaba estar muy calladita. Pero no solo silencio de afuera. Sino hay un silencio que es más importante. Yo soy silencio de adentro. De adentro. Entonces todas esas canciones han partido de silencio de adentro. O sea, realmente encontré un lugar en mi estudio donde yo podía liberarme de todo. Pero el silencio de adentro es un ejercicio. O sea, no es fácil liberarse del cerebro hablando, hablando, hablando. O sea, ¿tienes alguna disciplina de meditación, yoga, alguna cosa de esas? Bueno, que yo creo que ya el estado meditativo de la música o de la pintura que también hago ya... Ya te transporta. Ya me transporta. Y lo trabajo a ese nivel. Entonces, sí, ha sido como que mucha búsqueda. Y también plantearme las canciones de qué quiero hablar. Porque yo compuse 37 canciones para este disco. Escogí 13. 13. De 37. O sea, trabajé durísimo durante los últimos cuatro años. ¿Y por qué descartaste las...? Porque me quedé con las que yo consideraba las mejor logradas. Claro. Y las más coherentes, ¿no? ¿Que tienen un hilo conductor o no tienen nada que ver? Yo creo que sí. O sea, por eso reconocer. O sea, reconocer es una búsqueda de libertad. Reconocer también es una mirada hacia muchas cosas de afuera, ¿no? Claro. Por ejemplo, tengo una canción que se llama Cunita de Hielo que compuse para los niños de friaje de Pum. Que es una canción que es como una canción de cuna que una madre le canta a su hijo en... En una situación tan terrible, ¿no? En una situación terrible, como... O sea... Cuando no sabe si va a poderlo mantener vivo, ¿no? O sea, y la canción es súper, súper dura. Y la quería poner ahí porque yo siento como peruana que hay cosas que te gusta hablar. Ahora, tú siempre estás muy, muy en onda con las cosas sociales. De repente la gente no lo sabe, pero estuviste participando, por ejemplo, en lo de la chalina de La Esperanza. De La Esperanza. O sea, siempre estás en estas cosas. Compusiste la canción para ese evento. Por decirlo de otro modo, medio caviarona eres, ¿no? Medio. Medio. Me da risa el término caviar. Yo, mira, más que caviar izquierda-derecha, norte-sur, este-oeste, ¿sabes? A mí todos esos... O sea, soy un ser que cada día tengo menos categorías, pero sí soy una persona extremadamente sensible. Y es extremadamente justa. Claro. Entonces, me quieras decir... Y eso en el arte tiene un riesgo también, ¿no? Porque cuando un artista se compromete mucho con causas sociales, se le cierran algunas puertas. Bueno, es que yo no creo que sea... Yo creo que todos somos conscientes. Por eso los artistas suelen decir cosas como la que dijo Eva y John, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas de un concierto? Los artistas no tenemos ideales. Los artistas no tenemos ideales. Quería decir ideologías, ¿no? Pero bueno, dijo ideales. Claro. Pero tú consideras que los artistas tienen ideales e ideologías. Yo creo que los artistas tenemos que ser valientes. O sea, las canciones no solo pueden ser... Ay, este... Mi vida, mis amores, mi... O sea, el libro. Mis pequeños demonios. Hay que hablar de las figualidades también. También, bueno, ¿no? Mi burbuja, ¿no? De mi burbuja. Pero, oye, rompe esa burbuja y mire el mundo. Por eso yo admiro Ponte a Calle 13. Claro. A Rubén Blades. O sea, que yo siento que hay gente como que con muchos cojones que están diciendo las cosas como son. Entonces, yo también me siento parte de ese equipo de gente que... De esa gente latinoamericana que está viendo... Que dice cosas. ...un continente crecer mal. Claro. Entonces, y que hay miles de cosas que se pueden mejorar. Y yo creo eso. Creo fielmente en eso. Y como compositora también me he quitado el miedo. ¿Por qué yo no le puedo componer a esa noticia que yo oí a esos niños? Claro. A esos niños que cada 30 minutos estaban muriendo. ¿Por qué yo no le puedo componer a eso? ¿Por qué yo... ¿Por qué estamos en un mismo país y yo estoy en mi casita en el malecón de Barranco abrigando a mi hija de cinco meses y yo estoy viendo a una criatura morirse de frío? Pero pasarías a una actitud más, este... Activa. De acción. Más activa. De repente participar en movimientos políticos. Sí, sí, sí. ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? En pro de causas más fuertes, ¿no? Mira, me encanta esa pregunta, ¿ya? Porque yo creo que ya es una participación activa el hablar de eso en la canción. Yo creo que la música tiene una fortaleza que... Pero tú ves, por ejemplo, a Angelina Jolie, pues, está en Somalia o hay gente que está yendo a campos de refugiados. Sí, sí, sí. Esa onda así... Ahora, lo que sí, yo creo que estoy tomándome mi tiempo, yo creo que no tengo ningún apuro, pero el día que yo ponga... O sea, sí participo en diferentes cosas, ¿no? Pero el día que yo me meta a profundidad en algo, sacar algo adelante, yo quiero que sea algo muy pensado, muy bien hecho, muy bien documentado. O sea, no estaría dispuesta a meter la fortaleza, o sea, a arar en un lugar donde yo no sepa que voy a poder cosechar después. O sea, yo quiero realmente enfocar en un proyecto que estoy contemplando miles. Claro. Cada semana recibo de gente que me habla de cosas y me encanta la idea y sigue. Yo creo que a mediano plazo, de todas maneras. Porque además tú tienes una empresa que trata de juntar gente, artistas peruanos, que tengan esta onda, ¿no es cierto? Que de repente no son escuchados en otros lados porque no son comerciales, pero tienes esta empresa Mamacha Producciones que la idea es armar un grupo de gente comprometida con el país. Sí, claro, comprometida con el país y también comprometida con empezar a luchar un poco, ¿no? Porque vivimos en un país muy cerradito, donde la cultura es más vista como un negocio humano y no vista como un derecho de ser humano, como un derecho que va a hacer que el país, que el Perú sea un país más justo, mejor. Y en ese sentido, ¿tú crees que es un avance, por ejemplo, que alguien como Susana Vaca esté en el Ministerio de Cultura? Sí. Lo hice con mucha entusiasmo. No hay mucha convicción en tu sitio, te voy a decir. Y mucha gracia naranjo. Sí, sí, sí. Bueno, yo a Susana le tengo mucho cariño y le tengo mucho respeto, ¿no? Pero, bueno, yo le tengo muchísima fe, muchísima fe a Susana. Ahora, tú me estás preguntando si eso va a ayudar a que vean más cosas y yo creo que sí. Ah, ¿qué cosa ha hecho hasta ahora creado el Día de la Marinera, no? El que Susana está ahí, pero es que Susana lo va a tener que hacer con un buen equipo, ojo, y hay que verlo con el tiempo, ¿no? Y con recursos. Con recursos, con un buen equipo, con un buen equipo de gestión. Ahora, te digo, yo recién llego a Lima y me estoy informando más del tema. Detesto opinar sobre temas que no conozco. Detesto, es algo que no quiero hacer, pero yo a Susana la respeto. Ella ha sido, o sea, alguien a quien yo he mirado hacia arriba durante muchos años. Pero la miraría, o sea, ¿se te habría ocurrido que ella podía ser una ministra de la cultura o la respeto como ardista? No, la respeto como ardista, y aparte Susana es una mujer que ha investigado durante toda su vida, o sea, es una mujer cultísima y la conozco, conozco ese aspecto de ella. No, y ha crecido muchísimo desde abajo, ¿no? Ajá, y conozco mucho de ella, entonces, bueno, habrá que... Yo creo que sí se merece la oportunidad de sacar las cosas adelante. Y en definitiva, todas las cosas que promocionamos con Mamacha, todo, o sea, siempre han estado como muy a favor de ella y desearle... Porque ella no lo va a poder hacer sola, es un ministerio, o sea, ¿me entiendes? Sí, claro. Y que tenga el equipo, y que tenga los gestores, buenos gestores, porque el Perú, o sea, sí, necesita buenas imágenes, pero también buenos equipos de fondo, de gestión, ¿no? Gente eficiente, que saquen las cosas adelante. Entonces, bueno, el tiempo lo dirá todo, ¿no? Por el momento, obviamente que para los músicos ha sido un triunfo, ¿no? Pero la música no es toda la cultura. ¿Pero por qué para los músicos ha sido un triunfo? Porque tienen a alguien de su gremio como ministra. Claro, tener una visión más macro, ¿no? Porque, obviamente, la música siempre ha estado en la última ropa del coche, yo creo, y no creo, y yo creo que es injusto. Yo creo que la música es importante, que es una herramienta de comunicación muy potente, de comunicación de cultura, ¿no? Entonces, bueno, es un triunfo para nosotros porque hay alguien que sabe de eso. Yo no he visto un ministro de cultura antes que hayan considerado la música. Acá, por lo menos, bueno, acá solamente ha habido un ministro de cultura antes que ella, ¿no? Claro, claro. O un ministro de gestores culturales que, perdón, buena aclaración, gestores culturales que hayan creído en la música con esa potencia. Yo creo que Susana sí lo va a hacer. Entonces, ¿cómo no lo vamos a celebrar? Ahora, obviamente, la gestión cultural es muy compleja, ¿no? Cierto. O sea, no solo es la música. Entonces, bueno, vamos a ver. Si a ti te ofrecieran en alguna oportunidad el ministerio de cultura... O algo de gestión cultural, algo de gestión directa, ¿lo aceptarías o...? Yo creo que de algunas décadas para acá, sí, o sea, ¿me entiendes? O sea, a los 70 te vas a desnudar. Ella está pensando en todo el mundo en el futuro. ¿Vas a ser la ministra de cultura? ¿De qué año? ¿Vas a ser la primera ministra de cultura en todo pleno? Eso es verdad. Ustedes son un caso, ¿eh? Piso todos los palos como una papa, ¿eh? Ella va a ir... Tiene todo planificado. Se desnuda a los 70. Claro. Claro, pero a los 60... A los 60 va a ser ministra. Entonces va a ser más interesante porque va a ser una ex-ministra que se desnuda. Claro, por supuesto. Todo planeado. A los 80 me voy a casar con una de 50. Ya. Tiene que ser de 30, por lo menos. De 30, bueno. Tres de 30. Entonces ya todo... Bueno, Pamela, de verdad, chicos, un placer conversar contigo. Nos debes el video, ¿eh? Tienes que traernos el video porque, total, no hemos escuchado la canción, porque no la puedes cantar sin el piano, no hemos visto el video. Así que sin piedras no puedes tararearnos la canción. Sin su instrumento, ella sin su instrumento no puede vivir. No puedo, yo sin mi instrumento, chicas, no me hagan eso. Eso sería una maldad. No, no. Te esperamos con tu instrumento. Pero tu instrumento es grande. No. Cabe acá. O sea, lo suficiente. Cumple su función. Cumple su función. Cumple, cumple. Lo importante es cómo lo hagas sonar. Ah, eso sí. Eso sí. Y supongo que tú con el arte que tienes lo haces sonar bien. Ah, maravilloso. ¿De qué estamos hablando? Del instrumento. De música. De música. Que voy a traer el día para cantar. Les he hecho. Nos vas a mostrar tu instrumento. Bien, mi mamela, la verdad. Un gusto, un gusto. Es un placer. Y ya, pues ya te tenemos con el video prontito. Genial. Antes de concierto. Antes de concierto. Hacemos un cortecito y regresamos. absolument blanca.